Música Madrileño de donde? De Móstoles De Vallecas De Moratalaz De Zarzalejo Es el Praikestulen La Roca del Púlpito Y como se atreve ese chico a ponerse ahí con las piernas colando A que vamos a ver un pueblo vikingo Welcome to Viking Valley Este es el fierno de Maustraim Es uno de los fiordos más cercanos a Bergen ¿Cuántos metros de caída puede tener? Fácilmente, 100 metros 50 euros este solomillo Está considerado uno de los tres viajes más bonitos en tren del mundo Y hoy es el día nacional de Noruega El día más importante del país Qué preciosidad, eh Es curioso el efecto, eh, ¿a que sí? Efecto espejo del agua ¡Soy el rey del mundo! Música Es el destino turístico más visitado de Noruega La Roca del Púlpito Una espectacular pared de roca Que se precipita sobre el fiordolise A más de 600 metros de altura Pero este solamente es uno de los más de mil fiordos que tiene Noruega Uno de los países más ricos, seguros y felices del mundo Bienvenidos a Madrileños por el Mundo Fiordos Noruegos Javier vino a Noruega obligado Llevaba dos años en paro Y solo le salió trabajo aquí En el país con más fiordos del planeta Más de mil He quedado con él y su familia En un tren que hace uno de los viajes Más espectaculares del mundo Javier, ¿qué tal? Hola, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás con tu familia? Sí, con Marco y con Miriam Encantada ¿De Madrid, de dónde? De Moratalaz De Moratalaz Bueno, me subo que lo pierdo, ¿no? Subo que lo pierdo No, 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 no ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Lidia? Javier, bueno, por cierto Tu apellido es Bisbal, ¿no? Bisbal, sí Tengo que hacértelo ¡Buldería, buldería! Están dentro del alma mía ¿No te la sabes? No me la sé Lo siento Les presento a Miriam y Marco Uy, ¿qué tal, Miriam? Muy bien Encantada ¿Tú eres? Marco Marco ¿Tú no eres española, verdad, Miriam? Soy holandesa ¿Holandesa? Marco, o sea que tú tienes una mezcla, ¿no? Hablas español, obviamente, ¿no? Y noruego seguro que también Fijaos que cascadas tan espectaculares Y que sitios tan bonitos Te encuentras en cualquier rincón de Noruega En plena crisis perdí el trabajo que tenía Era delegado de promociones de una promotora De viviendas De viviendas O sea, la crisis de la construcción Me afectó de lleno ¿Por qué tú que has estudiado? En ingeniería de caminos ¿Y dónde la estudiaste? En la Politécnica de Madrid Empecé a buscar trabajos Había poco Y una empresa en Noruega Necesitaba técnicos Necesitaba ingenieros Arquitectos, aparejadores En Bergen ¿Cuánto tiempo estuviste en paro? Tres años ¿Tres años? Tres años de ser empleado Tenía claro que En cuanto te surgió una oportunidad interesante Tenía que aprovecharla Fue de donde fuese ¿Y a Miriam qué le pareció? Cuando te dijo Oye, me voy a tener que ir a Noruega Yo encantada Lo primero que tuve que hacer es apuntarme a cursos intensivos de Noruego Facilísimos, ¿no? No tanto Una locura en Noruego ¿Y cuánto tiempo lleváis en Bergen ya? Llevamos cuatro años ¿Cuatro años? ¿Y tú qué tal lo llevas, Marco? ¿Sí? Yo no sé, Javier, si habrá muchos viajes en tren como este Pocos Está considerado uno de los tres viajes más bonitos en tren del mundo ¿Del mundo, verdad? Del mundo, sí Estamos bajando un valle glacial Estamos pasando de alta montaña hasta el nivel del mar Hasta un fiordo Tenemos un desnivel de 900 metros ¿De 900 metros? Que eso es muchísimo Es el tren de Europa con mayor desnivel Con mayor desnivel Esto hay que verlo una vez en la vida Y entonces va haciendo paradas, ¿no, Javier? Sí Hay ocho paradas Y, pues, por ejemplo, aquí tenemos una cascada Que tiene 100 metros de altura ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! Y es espectacular Y hasta pone musiquita Sí Y mira ahí arriba Hay gente bailando ¡Ahí arriba! Esa chica de rojo ¡Qué bonito! Y esto, o sea, esto es una obra de la naturaleza completamente Totalmente, sí Todo esto es un... Estamos bajando un antiguo valle glacial Y todo esto es la erosión que ha ido produciendo el agua Durante el deshielo Y el avance del hielo en el glaciar Y será probablemente una de las cascadas más impresionantes del mundo, ¿no? Posiblemente, sí De las más espectaculares Es un espectáculo Y subiendo, que nos tenemos que ir Que el tren se va y no nos espera Última foto Aquí podéis ver el camino que recorrían diariamente los trabajadores que construían la vía del tren O sea, ese camino en zig-zag Totalmente en zig-zag Porque había unos desniveles enormes O sea, que todo eso lo tenían que subir cada día arriba y abajo El recorrido este, por ejemplo, había ya el tren Tiene 20 túneles 18 de ellos tuvieron que ser construidos a mano Y para avanzar un metro había que dedicar 150 horas de trabajo ¿Qué me dices? O sea, que esto es una obra de ingeniería... Espectacular ¿Y esas cabañas, esas casitas? ¿Quién vive ahí? Pues ahí, muchas de ellas son hitas Son cabañas, los noruegos Vienen aquí a pasar los fines de semana ¡Anda! Muchas veces son cabañas que no tienen ni siquiera agua, ni electricidad, ni baño ¿En serio? Efectivamente, y les encanta ¿Les encanta? Esa forma de vida antigua, les encanta Pues ahora vamos a subirnos, por fin, al ferry que nos va a llevar recorriendo el fiord de Nerv Fjord Es el fiordo patrimonio de la UNESCO, uno de los más bonitos del mundo ¡Qué pasada, Javier! ¿Cuánto mide este fiordo? 200 kilómetros de mar que se han metido en el continente a través del valle ¿O sea que los más largos que hay en Noruega? Es el más largo de Noruega El más largo Y el segundo mayor del mundo ¿El segundo mayor del mundo? Sí O sea que estamos ante un tesoro de la naturaleza Totalmente Ahora estamos entrando en la parte más bonita de Nerv Fjord Fiordo patrimonio de la humanidad por la UNESCO El más bonito que tenemos aquí en Noruega ¡Qué pasada! Sí, fíjate la forma que tienen las montañas, en forma de U Aquí abajo podemos tener una profundidad de mil metros ¿De mil metros de profundidad? Y aquí, y la altura de las montañas pueden ser fácilmente mil metros también de altura ¡Qué barbaridad! Son unos desniveles impresionantes Escandalosos Escándalo Bueno, y qué suerte tenemos con el día porque con este solazo Sí Se ve muchísimo mejor, ¿no? Sí Y los fiordos forman antiguos valles En la época glacial estaban cubiertos de hielo El avance del hielo es el que provocaba esta forma de U Y según se fueron derritiendo los hielos El nivel del mar fue subiendo y fue inundando y cubriendo totalmente el valle Oye, por cierto, ¿a qué temperatura está este agua? 6-7 grados ahora mismo ¿Ah, sí? ¿Templadita? ¿No? ¿Como para tirarse? Parada es un baño Y los vikingos, los noruegos lo hacen ¿Lo hacen? Suelen bañarse Estas eran las vías de comunicación en la época de los vikingos Recorrían 200 kilómetros de fiordo para poder salir al mar y invadir otros pueblos ¿Eso qué ha sido? El pioto, es muy bajo, para saludar Ah, vale Estas vistas no tienen precio Son espectaculares En Noruega todo es caro, pero la naturaleza es gratis, ¿no? La naturaleza es gratis, llegar hasta aquí en el barco no es gratis Eso es verdad Pero la naturaleza es gratis Pero mira estos dos valientes Pues sí ¡Hola! ¡Qué bueno! Aquí están con patanes cortos, pescando Ah, que están pescando Llevan las mochilas, pasarán la noche de acampada en cualquier rinconcito, en cualquier playita Harán su foguetita, vida típica noruega Pero qué pedazo de cascada que va desde arriba del todo Sí, sí, impresionante Y la cantidad de agua que lleva Estamos ahora en pleno deshielo Y fíjate todo el agua que se está derritiendo y que está llegando aquí al fiordo ¿Cuántos metros de caída puede tener? Uf, pues 100 metros podemos tener aquí fácilmente, 100 metros Estos fiordos tienen un gran riesgo de desprendimiento de las laderas, de las montañas ¿Por qué? Cuando había hielo, ese hielo presionaba los lados de las montañas Cuando el hielo ha desaparecido, esa presión ha desaparecido Por tanto, las montañas están descomprimiendo Y pueden llegar a caer grandes franjas de roca sobre el agua ¿Por aquí esto se puede caer o qué? Por ejemplo, esto podría caerse Si se cae esto, imagínate que son millones de metros cúbicos Millones de toneladas de tierra que caen en el agua Se podría formar una ola gigante, tipo tsunami Que avanzaría, avanzaría e iría inundando todos los pueblos Que se encontrasen a orillas del agua Pero eso no ha pasado, ¿no? Eso ha pasado ¿Ha pasado? En los años 70 pasó y hubo un pueblo entero que desapareció Y actualmente hay muchos fiordos y muchos pueblos que tienen ese riesgo Fíjate, Olivia, aquí parece que ha habido un deslizamiento Pues evidente haya sido una luz de nieve en invierno Que ha abarrido totalmente el bosquecillo Fíjate aquí a la izquierda Si hubiese producido el deslizamiento justo aquí Debajo Bueno, claro Hay casitas, hay gente viviendo O sea, esto es cuestión de suerte realmente Pone del aire Ya estamos en Guttwangen Guttwangen fue un antiguo asentamiento vikingo O sea, que vamos a ver un pueblo vikingo Sí ¿Qué ha dicho? Que quiénes somos, hemos dicho que somos amigos Ah, vale Hi ¡Ay, pero ¿y este hombre quién es? Gracias a Viking Valley Lusendek Muchas gracias Y eres un vikingo Un vikingo auténtico Un hombre duro Un hombre duro Sí, sí, ya lo vemos En Noruega todavía se identifica mucho con sus antiguas costumbres Sus antiguas tradiciones Y tienen un montón de sociedades Que desean, quieren imitar la forma de vida Que tenían los vikingos en esa época Bienvenidos 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 Nos está dando la bienvenida al pueblo vikingo Pero estamos acojonados Sí, sí, sí Son un poco rudos O sea, esto es una familia que vive así, de esta forma Sí Hasta con los niños Sí Que los tienen vestidos igual de vikingos Sí Son gente que ha decidido renunciar a todas las tecnologías modernas A todas las lujos que pueden disponer a los noruegos Han decidido volver a la forma antigua de vida que tenían los vikingos Que son sus orígenes Son sus orígenes, efectivamente Viven básicamente de lo que producen, de lo que fabrican Y de lo que consiguen vender a los turistas Es porque quieren O sea, les apasiona la historia de los vikingos Ella ni siquiera es noruega Es francesa Y vino por su pasión a los vikingos Es tu hija Ah, es su hijo Y ese es el padre Y tú eres noruega Tú sí que eres de Noruega Sí Y se conocieron en una lucha vikinga Bueno, esto ya es lo nunca visto Pensaba estar unos meses y ahora ya lleva siete años ¡Qué barbaridad! Madrileño vikingo Aquí estoy yo ¡En Noruega! ¡Bravo, Javier! ¿Qué se están poniendo? Pues ahora se están poniendo sus ropas de combate Sus pieles, sus cascos, cotas No veo los cuernos, Javier No, no tenían cuernos No tenían, nos han engañado No, son un mito No existían Y mira lo que lleva él, esta capa de... ¿Una capa de reno? ¿Ranger? Sí ¡Braindier! ¡Una capa de reno! ¡Guau! ¿Es real, de real? Sí, de las montañas ¡No! ¡No! De las montañas, de un reno que estaba por aquí Sí, sí Y han cazado el reno ellos mismos aquí en las montañas de Woodbank ¿Me lo estás diciendo de verdad? Sí, lo estoy diciendo de verdad Pero uno va descalzo, Javier Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque son vikingos, son muy duros Y no les duele nada ¡Ah! 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 ¿Dónde estamos ahora, Javier? Estamos en mi oficina, en mi empresa, en la empresa que estoy trabajando Lo que me ha llamado mucho la atención, que he visto antes que había un coche ahí conectado con una manguera Son coches eléctricos, si hay trabajadores que tienen vehículos eléctricos, aquí están súper subvencionados Las empresas casi están obligadas a proveerles puntos de conexión para recargar los vehículos De verdad, o sea, están obligados Si tienes un coche eléctrico, tu jefe te tiene que poner un... Efectivamente Una conexión Efectivamente ¿Esto puede costar un coche eléctrico de este tipo? 120.000, 140.000 euros Ostras, aquí en Noruega No, aquí en Noruega más, aquí el doble ¿Aquí cuánto cuesta entonces? ¿280.000 euros? Puede costar, sí ¡Qué barbaridad! Sí, curiosamente aquí los vehículos eléctricos, aunque parezcan caros, están muy subvencionados No pagan ningún impuesto de circulación, ningún impuesto de matriculación No tienen que pagar peajes, que eso aquí es mucho dinero Tienen puntos de carga gratis en todos lados, en supermercados En supermercados también En supermercados, en los parking públicos Es curioso porque es un país productor de petróleo, uno de los principales Pero sin embargo fomenta las energías renovables, ¿no? Es un poco llamativo Efectivamente, a pesar de que ellos se han hecho ricos gracias al petróleo Tienen claro que el petróleo no es lo mejor para su medio ambiente Y de hecho el 99% de la energía que se produce y consume en Noruega es renovable Vamos a ver tu oficina, Javier Voy a presentar a mi jefe, Tur Halal ¡Este es tu jefe! ¿Qué tal? ¿Qué tal? El que habla español, perfecto Sí, sí, sí ¿Cómo te llamas? Soy Tur ¿Cómo la película? Bueno, sí ¿Dónde está tu martillo? En la caja de la ventas Está en casa ¿Y tú por qué hablas español? Tengo una mujer española y también vivía en España tres años Hice un máster en inglés y también he trabajado un poco O sea que tú has sido la persona que ha contratado a Javier porque no encontrabas ningún técnico noruego Exacto, hace unos años no podíamos encontrar un ingeniero que necesitamos realmente en el trabajo Era mucho más fácil para mí antes de estar españoles que gente de países aleatorios por el mundo Sabía que había crisis en España Vimos unos 1800 solicitudes ¡Guau! Y se quedó él De 1800, ¿eh? Se dice pronto Por ejemplo, estamos construyendo esta promoción de viviendas A ver Que son 20 apartamentitos en el centro de Bergen ¿Que van a ser como estos de aquí? Sí, van a ser estos Pues estos apartamentos, que son apartamentos de 80 a 100 metros cuadrados, pueden costar 400.000, 500.000 euros ¿Y en España cuánto nos costaría esa promoción? 300.000 euros O sea que aquí cuesta 150.000 euros más Sí En cambio, si esta misma promoción se construyese lejos de Bergen, a 30 o 40 kilómetros de Bergen, te saldría a mitad de precio O sea, por estar en Bergen es tan cara Efectivamente, por el hecho de estar en Bergen sale muy cara Fuera de Bergen el suelo es súper barato ¿Tú cobras 4.500 euros netos al mes? Sí ¡Olé! Para el... sí, aquí, aquí ¿Y en Madrid cuánto cobrarías? 2.000, 2.500, no creo que apaguen más ahora en España Casi la mitad Casi la mitad Son zapatillas de estar por casa Sí, mientras el suelo, oficina, no hace falta... Y con zapatos La gente está cómoda Es que en España esto llama mucho la atención, porque en España vamos todos con zapatos y no nos los quitamos Si tienes una reunión aquí con un cliente, se puede ir así, ¿no? Sí Él sí que está en calcetines también y en sandalias, me encanta Pleasure, un placer Se acaba de comprar una casa en las Islas Canarias Un típico apartamento casi a pie de playa Y lo que veo es que la gente como que trabaja en sus despachos de una forma muy individualizada, ¿no? Sí, muchas veces pueden pasar días hasta que hablas con un compañero Son muy reservados en ese sentido Y no es como en España que todo el mundo está hablando con todo el mundo Aquí cada uno se mete en su cubículo, podemos decir Es que además hay un silencio aquí normalmente Si fuera una oficina española estaríamos ahí oyendo gritos, seguro Efectivamente En Spanish TV, me encanta que van calcetines ¿Hay un ingeniero? Es un ingeniero que está con sus calcetines tan a gusto en su despacho Efectivamente Madrileños por el mundo ¿Y aquí a cuánto está la gasolina siendo un país productor de petróleo? Pues fíjate, no está barata La gasolina está a 1,70 euros más o menos Y el diésel a 1,55 más o menos Y eso es curioso, ¿no? O sea, si un país que tiene tanto petróleo, ¿por qué tiene esta gasolina tan cara? Porque en Noruega todo aquello que no es sano se penaliza ¿Os gustaría ver una casa de noruegos típica noruega? Pues me encantaría ¿Y esa cama elástica? Pues es el deporte nacional casi aquí ¿Sí? Cuando tiene un jardín y sale el sol Un momento en su cama elástica Mayores y niños Eso te iba a decir porque yo creo que es la madre la que está saltando, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué madre tan moderna! ¿Qué puede costar una cama elástica de esas? ¿Lo sabéis? Doscientos, trescientos euros Sí, puede ser Doscientos, trescientos euros Sí ¡Otra cama elástica! Aquí a la izquierda Por ejemplo, esta moto que veo que no está candada No, esta es de ellos No se la lleva nadie Ni la bici, ni la moto Ni la mesa, ni las sillas, ni la maceta ¡Hola! ¡Sale descalzo! Sí Con el frío que hace Este buen hombre No le importa bañarse Oírse por la nieve de acampada Y bañarse en Pelota Pica ¡Venga ya! En los lagos que yo he visto Y el metrío principal El de Henning ¡Wow! ¡Qué bonito! El cuarto de una de las niñas ¡Ay! ¡Qué bonito! Ah, y este es el cuarto de Sara Mira qué cuna tan curiosa, ¿eh? Este cuarto es muy especial Porque Sara es una hija que en ellos han acogido Han adaptado ¿Qué dices? Una niña que tiene mis varías físicas y... ¡Anda! Psíquicas, mentales Y sus padres no la querían tener ¿Pero sus padres eran noruegos? Sí Unos chicos muy jóvenes y no querían responsabilidades Y ellos dijeron, pues nosotros nos ocupamos de ella ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? ¿Qué tal? Cinco habitaciones Cinco dormitorios Tú Tú Y dos baños ¿Queréis ver un baño? Típico noruego Sí ¿Es amplio? Es amplio Fijaros que la ducha, por ejemplo, no tiene plato de ducha como tal Está a nivel del suelo Esto es lo más normal aquí Como mucho hay unas mamparas de cristal En muchos sitios ni hay mamparas Siempre y solo rodientes los baños Si la pieza te calienta los pezillos O sea que los baños son más grandes que en España Y las habitaciones quizá un poco más pequeñas Efectivamente ¿Cuántos metros tiene la casa, Javier? Solo tienen 285 metros cuadrados Solo dice 285 metros de casa ¡Qué terrazón estoy viendo ahí al fondo! ¡Qué pasada! ¿También es normal tener terrazas muy amplias? Sí ¡Qué bonita! ¡Saltando! ¡Uy, que me mato! ¡Hi Malena! ¡Hello! Y al fondo otros chavales también saltando ¡Es que es el deporte nacional de verdad! ¡A ver! ¡Queñucho y si quieren hazlo otra vez! ¡Venga! ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mortal! ¡Toma ya! ¡Pero bueno! ¿Son gimnastas todos o qué? ¡Más terraza todavía! Esta es la típica barbacoa ¿Todos los noruegos tienen barbacoa en su casa? Si es chale, ya me refiero Sí, les encanta Les encanta hacer salchichas Una hamburguesa Patatitas Claro, aquí chorizo, morcilla Eso no No Ni panceta Ellos que se lo pierden Toda la casa es madera Todo, todo, madera Las vigas de madera Pilares de madera Claro, esto es muy resistente Aísla muy bien Pero tiene el gran problema De que prende Claro Exacto El comedor Que esta sí que está como un poco más apartada Porque la casa es muy grande Claro ¡Efectivamente! ¡Ojo! ¡Cómo mola esta cocinita! Pero es verdad que es más pequeña En proporción a la casa, ¿no? Sí ¿Y dónde tienden? Pues dentro Dentro, claro Dentro Como siempre tiende a llover Pues suelen dejar la ropa encendida En sus encendederos plegables Y aquí está ya su tercera planta Otro saloncito Otra terracita Y el dormitorio Donde duerme Malena ¡Guau! ¡Cómo mola! Sueño de cualquier día Eso te iba a decir ¡Guau! Es preciosa ¿Y qué precio, Javier, puede tener una casa como esta Aquí en Noruega? 600-700.000 euros Si estuviese más cerca del centro más 800.000-900.000 euros Y en cuanto te alejas unos cuantos kilómetros del centro Pues te la puedes encontrar por 400.000 euros ¡Ay! ¿Y aquí barrios lujosos como la Moraleja, la Finca? ¿Existen? No hay No hay Aquí puede haber viviendas más y menos lujosas Dentro del mismo barrio Pero la gente con dinero no vive separada Viven en el mismo barrio Los niños van en el mismo colegio No hay tanta diferencia de clases Y tampoco les gusta aparentar O sea, les gusta ser discretos No presumir de lo que pueden tener Y ser uno más de la sociedad Me llama la atención, Javier Que no escucho ladridos de perros Es que a los perros noruegos No les gusta ladrar Nunca ladran ¿De verdad? No ladran Influye el carácter noruego Que son mucho más tranquilos No hay tanto ajetreo, tanto estrés Tantos ruidos Como puede haber en España Pero eso es así, o sea, en serio Es así, sí Te puedes ir a un parque Puede haber 15 perros juntos Y no se pelean No se ladran No ladran Es impresionante Miriam, ¿no nos has dicho A qué te dedicas tú aquí en Bergen? Trabajo de cocinera Y un geriátrico de la Cruz Roja ¿Volveréis a Madrid? Claro que sí Claro que sí ¿Pero definitivamente o no? Seguramente sí Por aquí sí Por aquí no veo tanto convencimiento ¿Qué se está pensando? Hasta luego Que te vaya bien Hasta luego Iván vino hace tres años En un crucero a visitar Bergen Y aunque solamente estuvo unas horas Se enamoró de la ciudad Hola Olivia ¿Eres conductor de autobús? De línea Sí, como el AMT ¿Y madrileño de dónde? De zarzalejo Un pueblo donde nadie se siente Viejo Me sé los lichos de tu pueblo y todo Muy bien, muy bien Y cuéntame ¿Qué hace un madrileño de zarzalejo Aquí en Bergen De conductor de autobús? Pues mira, la verdad Que yo era también conductor de autobús En España Yo trabajaba en San Lorenzo del Escorial Como conductor de autobús Y teníamos ganas Mi pareja y yo De dar un pequeño cambio Y dijimos Bueno Algo hay que hacer Entonces En el típico crucerito Que viene por los fiordos Y tal Hicimos las vacaciones Y nos encantó este país Empezamos a buscar trabajo desde España Y vimos que era imprescindible Aprendernos luego Y que en España No hay academias suficientes Para poder aprender Y dijimos Bueno, pues vámonos Y cogimos las maletas Y nos vinimos aquí a Bergen ¿Sin tener una oferta de trabajo? Nada Sin tener nada Vinimos Estuvimos seis meses Estudiando el idioma Conseguí una entrevista Y pasé la entrevista Y hasta ahora ¿Y cuánto tiempo lleváis ya viviendo aquí en Bergen? Pues ahora hemos hecho dos años Desde que llegamos aquí El autobús está lleno Y me encanta Que todos dependan De un madrileño de Zartalejo Que les lleve a su destino Así es Me voy a irme con él Y me voy a irme con él Y me voy a irme con él ¿Y me voy a irme con él? 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 Tienes muy buen nivel Bueno ¿Qué te ha dicho? Que si la puedo avisar De la parada del Axe Box Center Que es un centro comercial Me siento muy orgullosa de ti Como madrileña Yo también Yo también Y tu padre seguro Seguro que también La verdad que el idioma Es bastante difícil Porque yo personalmente Es que no sabía ni decir hola Nada, ¿no? O sea, nada, nada Cero Entran y no dicen nada Y no tienen que picar nada No tienen por qué sacar un billete Porque también lo puedes comprar Por una aplicación Que tiene la empresa de transportes Cerca de 7 euros ¿7 euros? Un billete sencillo Y mi contrato son 35 horas y media a la semana Impresionante ¿Y en Madrid, por ejemplo? ¿Cuántas horas hacías? Pues te digo que cerca de 65-70 horas a la semana ¿O sea, el doble? Sí, sí, sí Casi trabajaba dos turnos en uno Y por eso me imagino que lo dejaste, ¿no? Fue uno de los motivos En un turno normal en Madrid Son unos 1.500 euros 1.600 euros ¿Netos? Netos Y aquí pues viene saliendo Torno a unos 2.800 3.000 Más o menos 3.000 euros O sea, cobras el doble que en Madrid Sí, sí Trabajando la mitad Ahora vamos a dejarle el autobús al compañero Que tiene que trabajar ¿Qué es eso que te llevas? Este es el monedero A ver Anda, qué curioso Muy chulo Conductores somos Ahora mismo 200 En este garaje ¿200? Y casi 350 empleados en total Este es el dinero que he recaudado hoy Que es poco Porque casi todo el mundo tiene abono, ¿no? Sí Esto parece un cajero automático, ¿no? Sí Lo único que en vez de sacar Metes Hemos trabajado en España juntos No Sí, sí Porque soy de Rumanía Ah, tú eres rumano ¿Tú cuánto tiempo has vivido en España? 15 años ¿15 años? ¿Y dónde has vivido? En el Escorial En el Escorial, en Madrid Sí, sí En el Escorial, sí Él es mi compañero Me vine yo primero Y luego vino él Qué bueno Y a los compañeros de San Lorenzo De Escorial De la sierra de Madrid ¿Y ahora vas a casa? Sí Está aquí a 200 metros del garaje Esta es mi casa Esta terracita de aquí Pues vamos para adentro Pero ¿y no lo has abierto con llave? No, aquí están todas las casas abiertas Mi casita Un salón bastante grande Jolín, está muy bien ¿Cuántos metros tiene la casa? La casa tiene 65 metros A ver, la terraza Mira qué cosa Pues está mola un montón, ¿eh? Pero está muy bien Está muy bien Aquí te puedes relajar tranquilamente en el sofá Viendo las vistas que tenemos del parque Todo verde Sí, sí, sí Solamente es una habitación Pequeñita Pero bueno ¿Y cuánto pagáis de alquiler? 1.300 euros Pero Iván, ¿dónde me has traído? Pues verás, Olivia Te he preparado una sorpresa Vamos a volar sobre los fiordos noruegos Y además te voy a presentar a un amigo mío ¡Otro madrileño! Otro madrileño en Bergen ¿Qué tal, Jorge? ¿Y eres un madrileño? Sí, sí, sí Del barrio del Pilar Soy piloto de línea aérea Y vuelo también como instructor aquí en el aeroclub O sea, eres piloto de una línea aérea Correcto, sí ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Llevo ya 14 años El fiordo de Jardanger Como veis aquí a la izquierda El segundo más largo de Noruega Tiene una extensión de casi 180 kilómetros ¡Qué barbaridad! ¿Este cuál es? El fiordo de Granby Este ya es un brazo del fiordo Que acaba en la zona montañosa ¡Qué maravilla! En su momento mi pareja era de aquí, de Bergen ¿El amor fue el responsable de que vinieras aquí a vivir? Pues sí, el amor, sí Cursé mis estudios y mi carrera de piloto en Madrid En Cuatro Vientos Empecé a trabajar en tierra para una aerolínea Y he ido sacándome los títulos poco a poco Estamos sobrevolando un glaciar Sí, vamos hacia el glaciar de Folgefona Es el glaciar más próximo a Bergen Es uno del tercero más grande de Noruega Es un paisaje virgen Sí, permanece congelado todo el año Con esto el cambio climático ha encogido un poquito Pero sigue siendo uno de los más grandes, como te comento En los últimos 10 años hay zonas que han retrocedido unos casi 2 kilómetros O sea que el efecto es notable Aquí hay mucha gente que hace excursiones por el glaciar Y hay una estación de esquí de verano En la que se puede esquiar durante todo el verano, vamos ¿Esa es la lengua del glaciar? Sí ¿Eso es lo que luego acaba convirtiéndose en cascada o cómo? Eso luego con el deshielo, sí, se convierte en una cascada un poco más abajo ¡Qué pasada! Esto no se ve todos los días, eh Todos estos valles que vemos surgieron del fondo del mar Eso que vemos es la famosa lengua de troll Está la gente ahí, como veis, sacándose fotos Como esa piedra que sobresale Sí, eso que parece una lengua es donde la gente saca esas fotos tan impresionantes Que luego os vemos en todas las postales Una de las imágenes más representativas de Noruega Que si se caen al vacío, en fin, no lo cuentas No, por suerte no ha habido ningún accidente mortal aquí desde la lengua de troll Desde, digamos, la misma lengua Hay gente que ha caído al vacío, pero no desde ese punto ¿Y esa piedra no puede ceder, caer? Algún día acabará cediendo, sí Pero esperemos que no sea en los próximos mil años No, no Es que es increíble Pues vamos a pasar por encima de la lengua troll Y vamos a saludar a todos los turistas ¡Hola! ¡Hola! Y ahora estamos sobrevolando Bergen, ¿no? La segunda ciudad más importante de Noruega Sí, aquí estamos encima del centro de Bergen Pues viendo lo que me gusta ver a los turistas La zona de Brygen es muy famosa, el mercado de pescado Bueno, qué pasada Mira, os voy a presentar a mi familia, que están aquí ¡Hola! Y estos son tus niños Sí, mira, Tobías, Diego y Ainhoa ¡Hola! ¿Hablan español? Sí, claro, Diego y Ainhoa, español y Tobías aprendiendo ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Isabel! ¡Qué alegría verte! ¡Otra madrileña por Bergen! Sí, efectivamente, aquí Y cuéntame, ¿madrileña de dónde? ¡De las Rozas! ¡De las Rozas! ¡Mira, yo de Boadilla, cerquita! ¡Ah, sí! ¡Mira qué bien! ¿Y por qué hemos quedado aquí, chicos? Pues mira, porque es el punto de encuentro de aquí de Bergen, donde se llama la Piedra Azul, igual que lo soy del Madroño ¡Anda! Podríamos decir que esto es el equivalente a la Puerta del Sol Bueno, Lidia, pues bienvenida aquí a Bergen, que es la segunda ciudad más grande de Noruega, ¿eh? Tiene 275.000 habitantes Sí Y, una cosa muy curiosa, es la ciudad que más turistas recibe de Noruega Más que Oslo Tiene la principal entrada a los fiertos noruegos Y por eso es más visitada Por eso es la más visitada de Noruega ¡Claro! Yo en Madrid era maestra, y aquí estoy trabajando en una escuela infantil ¿De lo tuyo? Estoy trabajando en lo mío Pero mi papel todavía es de ayudante Bueno, tú sabrás mejor que nadie cómo es la baja maternal Cobrando el 100% de tu sueldo son 10 meses Y si decides cobrar el 80% tienes hasta un año de baja maternal Como en España, ¿eh? Una gozada Bergen fue en el siglo XIII, fue capital de Noruega Debido a su situación geográfica no podía expandirse Porque claro, estamos rodeados de siete montañas Siete colinas como Roma, ¿no? Pues sí, justo, efectivamente Entonces se trasladó a Oslo Donde se pudo expandir ya completamente para poder ser una capital de verdad O sea, podría haber seguido siendo la capital de Noruega Sin ningún problema Y me encanta porque la gente, como es la ciudad de la lluvia Y hoy hace un sol maravilloso Está aquí tumbada Tomando sol Muy típico, muy típico Muy típico, pero no normal Aquí llue más de 200 días al año y esto no es fácil Fíjate cómo tenemos el parque Está todo el mundo tomando el sol Una de las festas de las compras más caras del mundo es la de Noruega Vamos a preguntar aquí qué valdría una baguette, ¿vale? Dos euros y medio eso Seguro que está muy buena Unas pechuguitas de pollo A ver cuánto cuestan las pechuguitas 15 euros 675 gramos El pilote sale a poco más de 20 euros Sí, 185 El vino de pollo 20 euros Sí 50 euros este solomillo Son 387 euros 400 gramos ni siquiera 400 gramos ni siquiera Te voy a enseñar cómo reciclan las latas, las botellas Metemos aquí la lata Y te dice lo que te van a ingresar, la corona Una corona por una lata Una corona, esta por ejemplo son dos coronas con 50 Porque es una botella de plástico más grande Tienes dos opciones Una, que te devuelvan el dinero O dos, que... Donamos a Cruz Roja Sí Lo donas a Cruz Roja Generalmente nosotros sí lo donamos a Cruz Roja Así que... Oye, me encanta esta iniciativa ¿Y esto está en todos los supermercados de Noruega? Todos Están muy concienciados aquí con el mediano No sé si tenéis pensado volver a Madrid Bueno, de momento volver, volver de vacaciones quizá, ¿no? Que os vaya muy bien Un placer tenerte aquí con nosotros Que vaya muy bien estos días Un saludo a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra gente Y nos vemos pronto Vino por amor, pero de quien se enamoró realmente es de la ciudad de Bergen De su tranquilidad y de sus paisajes Es madrileño, pero dice que bien podría haber nacido aquí porque se siente completamente noruego ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, Olivia, ¿qué tal? ¿Madrileño de dónde? De Móstoles ¿Y qué hace aquí un mostolense en Noruega, en Bergen? Vivir en paz y en tranquilidad Que no es poco No es poco Subo contigo Ven aquí que te voy a seguir un viaje que es muy bonito, muy bonito Muchísimo mejor que el de las barcas del retiro ¿Seguro? Ya verás ¿Qué tal? Hola, bienvenida Por fin nos conocemos Encantado ¿Y cuánto tiempo llevas aquí viviendo en Bergen, Juan? Pues llevo casi tres años ya ¿Tres años? ¿Y qué te trajo hasta aquí? El amor, el amor, locuras por amor Conocí a una chica en Australia ¿En Australia? Una noruega y la verdad es que me encanderé de ella y no me pude resistir Yo me fui de Madrid en 2013 cuando acabé la universidad ¿Qué estudiaste? Políticas en la Complutense ¡Toma ya! Con Pablo Iglesias y todo el equipo ¿Fueron tus profesores? Sí, sí, sí Muy buenos profesores algunos Lo dejamos con esta chica y al final me enamoré la ciudad Vaya Y me quedé ¿Pero lo dejasteis de buenas o...? Sí, sí, de buenas, por supuesto ¿Sí? Siempre, siempre de buenas Lo que estoy viendo son un montón de barcos aquí No sé si vamos a poder salir de aquí El turismo aquí se basa mucho en los ferries que vienen de toda Europa Son ferries, esos son de los pequeños Fíjate el de la derecha, a la derecha hay un ferry gigante Por ejemplo, uno de ellos, por supuesto, piscina, jacuzzi ¿Tiene piscina y jacuzzi? Sí, sí, claro, claro Son como ciudades flotantes, ¿sabes? Claro Van por toda Europa recorriendo y por supuesto paran aquí Que es uno de los puntos más bonitos de Noruega Bergen no es una ciudad que tiene mar y montaña a la vez A lo bestia La naturaleza de Bergen es muy bonita ¿Y no echas de menos Móstoles? Muchísimo, no echo de menos Móstoles, echo de menos a la gente de Móstoles Claro Sobre todo mis mejores amigos son los que más echo de menos ¿A los mostoleños? Son, la verdad es que si no fuera por ellos viviría la mar de a gusto aquí ¿Nunca mejor dicho? Sí, sí, nunca mejor dicho, exacto ¿Y a qué te dedicas aquí? Yo trabajo en un restaurante, soy camarero Llevo trabajo desde que llegué aquí Estamos prácticamente ya en verano pero a ti te veo con unos guantes de cuero como si fuera invierno Frío como para quitárselos Aquí en Noruega hace frío siempre Esta es la ciudad más calurosa de toda Noruega pero el tiempo a lo mejor hace la mejor temporada del año A lo mejor 25 grados con sol Pero el tiempo es muy cambiante Aquí decimos que el tiempo de Bergen es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Como decía Forrest en la película Eso Siempre es una sorpresa Bueno estas casas ya no son tan modestitas ¿eh? No te puedes imaginar el precio que puede tener una casa de estas con entrada al mar ¿Cuánto pueden costar? Dos millones de euros fácilmente, son unas casas impresionantes Casas de tres pisos, con garaje, entrada al mar ¡Qué barbaridad! Sí Este es el fiordo de Maunstheim Es uno de los fiordos más cercanos a Bergen Cuando puedo me vengo aquí con mis amigos y con mis chicas para ver... ¡Con tus chicas! Hombre, con las que se puede, con las que se puede para ver el paraíso ¿sabes? Me siente como si fuera el rey del mundo ¡Soy del rey del mundo! ¡Qué bonito! Qué bonito La verdad es que es un viaje de encanto Mira, qué bonito ¡Qué pasada! ¿Y por qué? ¿Son gaviotas o qué son? Son gaviotas Son gaviotas ¿Y por qué hay tantas aquí? Porque no son tontas y donde hay comida hay gaviotas ¿Y qué comida hay aquí? Peces, hay muchos peces ¡Qué culada! Es muy bonita, muy bonita Fíjate cómo se reflejan las nubes en el agua de lo cristalina que parece Cuando hace sol se refleja incluso más Fíjate la Casa Blanca que parece que hay una... bueno, que está la de arriba y abajo otra Sí Es curioso el efecto, ¿eh? ¿A que sí? Efecto espejo del agua ¡Qué preciosidad, eh! ¡Qué bonito, tío! ¡Guau! Es una imagen completamente simétrica, ¿eh? De las casitas Y del monte ¡Qué bonito! ¿Pero viven aquí? Viven aquí Todo el año La tranquilidad que se respira aquí ¿Pero cómo llegarías a trabajar todos los días? Nadando Me tienes que ir a hacer una cosa que te va a encantar Vamos a coger agua de Noruega, de la cascada ¡No me digas! Agua de la buena Y por eso estás vestido como el Capitán Pescanova Estoy en la moda, sí, estás en la moda ¡Cómo, mola! O sea, más molesta imposible Vamos, este es el agua de mejor ya de aquí Ok Vamos a probar el agua de la cascada de los fiordos noruegos Oh, it's fresh Fresca, fresca Este es el agua que tienen los noruegos en los grifos Este es el agua que tienen los noruegos en los grifos Sí, en las casas O sea, que viene de aquí El agua de Noruega es muy buena Vamos a hacer un chinchín con agua recién sacada de una cascada de aquí de los fiordos noruegos ¡Chinchín! Por los fiordos Y madrileños por el mundo Madrileños por el mundo Y esta es la segunda comunidad más pequeña de toda Noruega ¿Qué dices? Sí, es un pueblo súper pequeño que no estuvo comunicado con carretera hasta el año 1970 y pico Solo se podía comunicar con botes y si no estaban aislados ¿Y este puente tan raro? Este es el puente flotante más grande de todo el mundo ¿De todo el mundo? De todo el mundo Es un pilar solo y en el otro no tiene pilares Mide 1.600 metros de largo O sea, más de un kilómetro y medio Más de un kilómetro y medio Y tiene la parte más delgada que está flotando sobre el mar Bueno Olivia, te presento a mi madre ¿Esta es tu madre? Sí, esa es mi madre La que se ve en la pantalla pequeña Hola ¿Cómo se llama? Begoña Begoña, ¿no echas de menos a tu hijo? Sí, hombre, se le está de menos pero yo le veo feliz con lo cual estoy muy tranquila Lo que pasa es que ya no tengo vacaciones y ya todas son envergues Claro, tú siempre tienes que venir aquí a Noruega Obligada Ya sabes que le estamos haciendo un programa aquí en Madrileños por el Mundo para que le veáis todos desde Madrid Muchas gracias Olivia Juan Pablo, fenomenal Un beso muy grande Un beso muy fuerte Chao Hasta luego Estamos en Brigen El punto más importante turísticamente de toda Noruega Estas casas son consideradas patrimonio de la humanidad desde hace en torno a unos 40 años Son preciosas Son muy bonitas ¿Eh Juan? Son pequeñitas tienen la estética de los siglos XIII y XIV Fueron un punto muy importante para todo el comercio de todo el norte de Noruega Pertenecieron a la Liga Hanseática Fue una liga creada por todos los países de norte de Europa para el comercio Y estoy viendo que están un poco como dobladas estas casas, ¿no? Quisieron mantener la estructura de los siglos XIII y XIV Y al tener estructura de madera Pues los arquitectos de aquella época no eran que se digan muy buenos La verdad es que los negocios tienen bastantes problemas porque las puertas de las tiendas no cierran ¿Qué valor pueden tener estas casas declaradas patrimonio de la humanidad? Es imposible tener una cuenta del patrimonio O sea, es... Incalculable Esta zona de aquí es la más cara de Bergen sin duda Y estoy viendo que aquí a la derecha hay como unas fundas, ¿no? Porque entiendo que están obras Sí, al estar en obras lo que pasa es que el gobierno de Bergen ha hecho estas fundas para que todos los turistas que vengan en la época de turismo que es ahora el verano puedan hacer fotos y no se rompa la estructura siendo este el punto más importante de todo Bergen turísticamente Por aquí te voy a enseñar las entrañas de Bergen Cuando la Liga Hanseática estaba operando aquí en Bergen Los marineros y los comerciantes alemanes no tenían permitido la relación con mujeres noruegas No me digas Entonces... Toda esta zona se conocía como la calle de la prostitución No se podía tampoco beber, había una ley seca Entonces era como la calle de la prostitución de la bebida Era todo lo peor que se podía hacer O sea que le incumplían todo Claro, claro, claro Son marineros ¿Y por qué tenían prohibido beber y tener relaciones con mujeres? ¿Por qué? Para que estuvieran concentrados Para que trabajaran Teniendo en cuenta que ellos venían a trabajar aquí Porque el puerto de Bergen era y es uno de los más importantes de toda Noruega Esto es otro de los puntos turísticos más importantes de todo Bergen Se llama Floibanen Es un funicular que lleva a Floyen, el monte Floyen No es la montaña más alta de Noruega pero las vistas aquí arriba son de las mejores de toda la ciudad O sea que este es el famoso funicular de Bergen La segunda atracción turística más importante ¿La segunda? La imagen más bonita de Bergen, ¿no? Una imagen de postal Este es el centro de Bergen donde viven en torno a unas 30.000 personas ¿Solo 30.000? El centro Entonces las áreas más por fuera del centro Son donde reside el otro 250.000 personas Que habitan en la comunidad de Jordaland Que es la comunidad autónoma de Bergen La principal economía aquí en Bergen Aparte del turismo y el comercio Es el petróleo Porque todas las plataformas petrolicas que están en el mar norte Tienen también sus bases aquí en Bergen Cuando el petróleo está bajo de nivel Económicamente hablando Se nota mucho en la ciudad ¿Sabes? Sí, 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 sí O sea, si baja el precio del barril de Brent La economía baja, despiden a gente La gente deja salir Entonces, toda la economía en general de Bergen cae también O sea, repercute directamente Muchísimo, muchísimo El mercado de pescado que se pone aquí en el verano ¿Este de aquí que veo? Sí, es como una lonja que se pone para los turistas cuando vienen en verano Y suelen tener puestos de embutido, queso Estamos buscando a madrileños Pues... ¿Qué es lo único madrileño? Actualmente soy canadiense y noruego Una mezcla rara No, no, no Soy para el de maracuellos ¿De maracuellos? Como la Belén Esteban Tengo el escampi, salmón, this is white meat Temis kebab is our best seller You have a piece of cod, a piece of salmón ¿Cómo te llamas? Alejo ¿Cuánto tiempo vienes a trabajar? Cinco meses ¿Y de mayo se entiende bienes? Sí ¿Y es un fin para pagar un millillo, no? Pagar un dinerillo, no Para ganar dinero en base de bien Gano más aquí en Noruega en cinco meses que en España en todo el año Era jardinero En España es una broma Trabajar ahí ocho, diez, doce horas por 800 euros que no te paguen unas extra Y encima tener que estar agradecido ¿3.000 euros me estás diciendo que llegas a ganar? Sí O más, dependiendo del mes, dependiendo de las horas Un saludo para madrileños por el mundo Con cangrejo real, 120 euros el kilo ¡Una delicia! ¡Veniros por aquí a vergan a probarlo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Cuídate! ¡Hasta luego! Vean por aquí Está diciendo ballena Está diciendo ballena y alce Si quieres tomar... Ballena, alce, reno La de reno es esta ¿Quieres Paula? Esta es la de reno A ver, que parece un salami realmente Parece un salami pero está súper buena Estos son salchichas de reno Sí, la verdad es que están muy buenas La carne es un poco más fuerte pero está súper rico O sea que esto es habitual en Noruega Come reno Sí, sí, comer reno es normal Lo puedes encontrar en cualquier supermercado Se encontraron varios renos contaminados Con una enfermedad muy parecida a la de las vacas locas O sea, como los renos locos o qué? Sí, algo parecido, es como una enfermedad de los renos locos Se dice que viene de Estados Unidos Pero no saben cómo se ha podido contagiar No se sabe bien qué ha podido pasar Pero este año El gobierno de Noruega ha autorizado la caza de 2.000 renos El sacrificio de 2.000 renos El sacrificio de 2.000 renos Para intentar controlar la población Y también para hacer pruebas A ver si de verdad están infectados o no Ese es mi restaurante donde llevo trabajando 3 años ¿Este de aquí? Este de aquí Tengo que irme a cambiarme porque tengo que trabajar Qué guapo, Juan Muchas gracias Me encanta el uniforme ¿Qué salario tienes aquí en Noruega como camarero? 2.000, 2.500 euros La verdad es que es un salario increíble Y por eso se dan a gusto en este país ¿Cuándo vas a volver a España, Madrid? Por ahora en julio De vacaciones Y de unos días Pero por ahora solo de vacaciones Cuídate mucho, ha sido un placer ¡Chao! Dale un beso a tu abuela, ¿no? Sí, a mi abuela, a Sonia, a Rubén y a Manu A mis padres, a todos Un beso muy fuerte A mis abuelas, teo ¡Que te vaya genial! ¡Hasta luego! ¡Saludos! En la cuarta ciudad más importante de Noruega Conocimos a La Luka Una madrileña que se ha venido a vivir a Noruega Por nosotros Por nuestro programa La conocemos además en el día más importante de Noruega ¿Cómo estás? Olivia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es para mí Sí, estoy súper contenta de que estés hoy aquí Hoy es el día nacional de Noruega El día más importante del país ¿Madrileña de dónde, Raluca? De Vallecas Aunque estuve mucho tiempo viviendo en Carabanchel Y explícame por favor ¿Qué hace una madrileña de Vallecas aquí en Sparangue? Pues trabajando Soy optometrista Y encontré aquí un trabajo y me he venido ¿Cuándo te viniste? Hace 6 meses, hace nada ¿Y cuántos años tienes? 23 O sea, que has sido una valiente Yo era muy fan de madrileños por el mundo Y lo veía todas las semanas Y siempre tuve en mente de irme a otro país a trabajar O sea, que te hemos animado a vivir en Sparangelo Sí, sí, desde luego, sí ¡Cuánto me alegro! ¡Qué tifra! ¡Atréganos por el mundo! ¿Y qué se celebra hoy, Raluca? Se celebra el día de la Constitución Todo el mundo se viste con el traje nacional Que es el bunad Pero como ves, hay diferentes colores Y esto es porque en cada región tienen un color diferente ¡Ah! Este sí que es el atuendo de aquí Sí, 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 sí El típico ¡Ah! ¡It's lovely! ¡Es precioso! ¡Es un vestido! ¡Es un vestido! ¡Sí! Son unos 3.000 euros ¡3.000 euros! ¡Una barbaridad! ¡Carísimos! ¡Expensive! ¡Son caros! Bueno, Raluca no es un hombre muy castizo ¿Eres madrileña madrileña o no? No, soy de familia rumana ¿Y cuál es la tradición? ¿Cuándo se suelen comprar estos trajes? Los trajes se suelen regalar el día de la confirmación Suelen tener unos 15-16 años Como son muy caros, no todo el mundo se lo puede permitir Entonces, o lo heredan, los hacen a mano ¡O tendrán que ahorrar, ¿no? ¡Mucho tiempo! ¡Tienen que ahorrar mucho tiempo! ¡Nos encanta tu vestido! ¡7.000 euros! ¡7.000 euros de traje! ¡Me duele! ¿Y a mí? Sí, es plata, sí, ¿verdad? ¡Eso es plata! ¡Vales mucho dinero! Y cuéntame, ¿cómo surgió esa oferta de trabajo? Una chica que ya está trabajando aquí puso que su empresa estaba buscando más optometristas Me dieron el trabajo y me vine Me pagaron un curso de noruego y ya me vine después Porque claro, tú no hablabas noruego ni habías terminado la carrera No ¿Y qué es exactamente optometrista? Porque yo sabía que existía oftalmología Los oftalmólogos pueden curar y nosotros hacemos el seguimiento Podríamos decir que es un tipo de enfermero especializado en los ojos Al mes en España se quedaban unos 1.200 netos y aquí unos 3.000 ¡3.000 euros! Sí, pero para aquí es un salario muy normalito ¡Es la bandera de España, Raluca! ¡A ver si llegamos! ¡Hola! ¿Eres de España? Sí Nosotros también, somos de madrileños por el mundo ¡Eres madrileña! ¿Pero de dónde? Del centro de Madrid, de Sol ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Stavanger? 8 meses 8 meses ¿Y llevas la bandera española porque eres de un colegio o por qué? ¿Es este de aquí? Sí O sea que es un colegio internacional Sí ¡Qué bueno! ¡Gracias Jimena! ¡Hasta luego! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! ¡Hasta luego! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! ¿Y este día que es el más importante de Noruega ¿Lo podríamos comparar con nuestro día de las Fuerzas Armadas? Sí, por ejemplo ¡Qué bonito! ¿Este es el típico baile noruego? Sí Fíjate ¡Qué bonito! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! ¡Gracias Jimena! Es el destino turístico más importante de Noruega ¿De Noruega? Sí Es una montaña que hay que escalar para llegar a un mirador Son dos horitas de caminata Mira y dime si merece la pena ¡Ya estamos aquí! ¡No! Es el Praikestulen O como decimos en español La Roca del Púlpito ¿Pero qué me estás contando? Una pasada, ¿verdad? Tiene una caída de 600 metros ¿600 metros? Sí ¡Qué vértigo! Sí, una barbaridad Me da miedo hasta asomarme ¡No me extraña! Es el destino turístico número uno de Noruega ¿Cuánta gente lo visita al año? Unas 200.000 personas al año ¿Y cómo se atreve ese chico a ponerse ahí con las piernas colgando? Sí, a mí me daría mucho miedo Se ponen ahí para hacerse selfies normalmente Es una de las fotos más representativas de toda Noruega Y de las más bonitas del mundo Sí, sí El fiordo de Elisa Es uno de los más largos y profundos Y para muchos noruegos el más bonito ¿El fiordo más bonito? Sí ¿Y cuánto mide, Raluca? 42 kilómetros ¿42? Sí Es que visto desde aquí parece un cuadro Sí, parece que estamos enfrente de un cuadro No hay nada igual ¡Qué pasada! O sea, esto es un capricho de la naturaleza O mejor dicho, una obra de arte Sí De la naturaleza ¡Guau! Noruega ha sido el primer país del mundo en hacer una campaña Para advertir de que es peligroso hacerse selfies en algunas situaciones Por ejemplo, aquí es muy peligroso Si te haces un selfie te puedes caer No, claro, claro La campaña se denomina Be Safe Ah, es una mezcla entre selfie Sí, correcto y selfie Y estar seguro Sí, eso ¿Se ha caído alguien alguna vez por aquí, Raluca? No, afortunadamente no ha pasado ¿No, Raluca? Al menos que esté registrado, no La gente tiene bastante cuidado Es una caída muy grande y además el impacto con el agua sería mortal Lo que suelen hacer los noruegos es tumbarse Y desde un modo seguro ya pueden ver las vistas ¿Tumbarse a qué? Se tumban, sí ¿Tú te atreves a tumbarte? No ¡No! No, yo soy muy miedita Venga, lo voy a intentar Pero sujetando la cámara Vale No sé cómo, pero sí ¡Uy! A ver Eres súper valiente Bueno, no te creas, ¿eh? ¡Ay! ¡Tumba ya! Ostras, impresionó un montón, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero un montón ¡Ay, ya me vuelo para atrás! Dicen, esto está estudiado y es verdad que algún día todo esto se va a romper La roca va a caer al fiordo Vente para este lado rápido Sí ¡Corre! Existe una leyenda noruega que dice que la roca del púlpito se caerá el día que siete hermanos se casen con siete hermanas y además al caer al fiordo matará a toda la región Pero qué leyenda más horrible Sí, es muy dramático Espero que no se cumpla Pero que se va a romper esta roca Eso seguro Algún día va a pasar Sí ¡Madrileños por el mundo en los fiordos noruegos! Bueno Olivia, pues te presento mi ciudad Stavanger Es la cuarta ciudad más grande de Noruega y una de las entradas a los fiordos noruegos Es una ciudad portuaria como puedes ver, ahí está el puerto Actualmente la principal fuente económica de Stavanger es el petróleo que se encontró a finales de los 60 y es el que ha hecho que Noruega pase a ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los más ricos del mundo Han recaudado con el petróleo desde que lo encontraron 875 billones de euros ¿Sabes cuántos ceros son? No lo sé Muchísimo dinero Con ese dinero han desviado parte para que tengan para las pensiones de los noruegos A ellos no les va a faltar Pero a nosotros sí A nosotros tal vez, pero a ellos no Eso es estado de bienestar Literal Por aquí, si nos damos la vuelta, tenemos una joya Justo en el centro de la ciudad Es la catedral medieval más antigua de toda Noruega y además el edificio más antiguo de Stavanger La catedral medieval más antigua de todo el país Sí, data de principios del siglo XII El 95% de los noruegos son luteranos En concreto Rugaland es la región más religiosa de Noruega ¿Y podemos entrar a verla? Sí, pero por un lateral y con mucho cuidadito porque está el coro ensayando Esta catedral se construyó porque en el siglo XII el rey que había en aquel entonces se quería casar por segunda vez Entonces pidió permiso a los obispos como se tenía que hacer Pero ninguno accedía hasta que uno le dijo, vamos a hacer un trato Si tú construyes una iglesia muy grande Yo accedo a que te cases por segunda vez Es preciosa, ¿eh? Es súper bonita A mí me encanta Además tiene cuatro tesoros, poder decirlo así El púlpito colorido que es del siglo XVII ¡Guau! Es impresionante Esa escalinata de ahí Sí, esa es El altar, un crucifijo y la pila bautismal Además es del siglo XII, el tesor más antiguo que hay aquí en esta iglesia O sea que la pila bautismal es original Es original, intacta ¡Guau! Tiene un valor incalculable Yo soy de Madrid Él no es de Madrid ¡Madrileña! ¿De dónde? De Hortaleza ¿De Hortaleza? Del barrio de Hortaleza ¡Somos de madrileños por el mundo! ¿Y por qué habéis decidido vería esta banger de vacaciones? Pues porque queríamos conocer los Fiordos noruegos Es un funcionario del Ayuntamiento de Madrid ¡Anda! Te voy a hacer muchas preguntas Estoy de vacaciones Bueno, venga, vale Cuéntales, Raluca, los horarios noruegos ¿De comidas? Sí, aquí se come a las 12 y se cena a las 5 o 6 como muy tarde Madre mía, vamos a ver que cambia el fatal Fatal, fatal ¿Qué nos iba a decir que ibais a salir en madrileños por el mundo? Una sorpresa tremenda, tremenda, tremenda y mucha alegría Nosotros lo vemos siempre porque nos encanta, nosotros y nuestros hijos ¡Que disfrutéis de los Fiordos noruegos! ¡Hasta luego! Fíjate cómo se asoman ahí desde el crucero, pero este crucero es inmenso Es enorme, vienen bastante, ahora en esta época empiezan a venir los cruceros Qué barbaridad, yo creo que nunca había visto uno tan grande como este Sí, casi no entran en el puerto, ¿verdad? Vienen mucho de España, de Italia, de todas partes de Europa, sí Hacen un crucero por los Fiordos noruegos Ahora Olivia, te he traído a la zona vieja de la ciudad Como ves, son todo casas de madera porque la primera industria de esta zona exportaba madera Los noruegos presumen de que en Amsterdam las casas están hechas con su madera ¿En serio? Sí ¿Y cuántas casas blancas de madera hay aquí? Como esta, 170, y tienen 150 años de antigüedad, pero Stavanger, la ciudad de Stavanger, tiene más de 8000 casas de madera Es la ciudad de Europa con más casas de madera ¿Y quién vivían estas casas? Porque son como muy parecidas, ¿no? Al principio vivían los pescadores, porque después de la industria de la madera vino la de la pesca de los arenques y luego las conservas de sardina Que a continuación te voy a enseñar el que es ahora un museo, antes era la fábrica de conservas De la zona Pues mira, esta es la fábrica por dentro, se ha conservado tal y como estaba ¡Guau! Como ves, un montón de aparatos súper rústicos Vamos a hacer un poco de manualidades Lo que hacían es, para secarlas, cogían las sardinas y las iban poniendo Hacían 1000 a la hora Que es un montón, mucho trabajo Pero para que el trabajo fuera más eficiente, a alguien se le ocurrió este sencillo método Ponían las sardinas por aquí, una a una Luego metían uno de estos palitos por este orificio Claro, así tardaban mucho menos Y luego abrían y sacaban Con esto hacían 4000 a la hora, cuatro veces más En los hornos donde ahumaban las sardinas ¿Y qué temperatura llegaba a hacer aquí? Hasta 50 grados ¡50 grados! Mucho calor, muy agobiante Las ponían aquí, luego cerraban y las ahumaban Que esto era justamente lo que distinguía a las conservas de Noruega de otros países Que ellos las ahumaban Aquí es donde se metían todas las sardinas en la conserva Las mujeres lo hacían porque tardaban muy poco, eran muy rápidas En 15 segundos llegaban a poner hasta 38 en una sola lata ¿38 sardinas en una lata? De ahí se entiende la expresión de como sardinas en lata ¿No? Eres muy buena Olivia, exactamente Aquí ponían el aceite que luego echaban a la conserva ¿Y sabes de dónde venía el aceite Olivia? ¿De España? ¿De España? Sí, mira, tienes la lata original aquí, el mejor aceite ¿De verdad? Me lo estás diciendo que se importaba aceite de España a Noruega ¿Por qué fue importante esta fábrica de conservas? Porque daba de comer a los soldados de los dos bandos de la guerra mundial, de la primera guerra mundial ¿A los dos bandos? Sí, y te lo voy a demostrar, mira, esta era la etiqueta que se vendía a los ingleses y esta a los alemanes Están personalizadas para todos Fíjate Olivia, aquí te presento al capitán pescanova noruego Me encanta Raluca, te siento que no me das Ahora te voy a enseñar algo muy especial Esta es la residencia oficial de los reyes de Noruega aquí en Stavanger ¿Este casoplón? Sí, es una mansión que data del siglo XIX y la mandó construir el hombre más rico de aquella época, un comerciante de madera ¿Y cómo acabó siendo residencia de los reyes? Porque la donaron al estado ¿Por qué está vestida así? Para estar como en el siglo XIX Estamos en la residencia oficial de los reyes, que está formada por tres habitaciones Esta, en la que estamos ahora, que es la de los herederos de la corona, Hakon y Metemarit La del medio y la del final, que es la de los reyes O sea que solamente estas tres estancias componen la residencia oficial Exactamente, es pequeñito, ¿verdad? Hace unos días fue el 80 cumpleaños del rey de Noruega, Harald Y ahí está acompañado con su esposa Sonia 80 años cumplió Hizo una fiesta muy grande e invitó a toda la realeza de Europa Así es como vistieron los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, que también asistieron Aquí están saludando todos desde el balcón, la familia real noruega Pues desde el balcón también salieron a saludar los reyes de Suecia Y la chica de rojo, que no es de la realeza, es familia un poco lejana de los reyes de Noruega Salió a saludar con este atuendo, que como ves no tiene lencería Es que eso es lo que me estaba fijando Pues esto ha sido un motivo de escándalo, no paran de hablar de ello ¿Más insujetador? Sí, pasando frío Este es el comedor oficial Sí, es un comedor, pero las recepciones oficiales, las cenas con invitados se hacen arriba, en un salón mucho más grande ¿Que en esta cama han dormido los reyes de Noruega? Siento decirte que el rey Harald no, pero la reina Sonia sí, sí que ha dormido aquí, cuando cumplió sus 70 cumpleaños vino y lo celebró y durmió aquí A ver, a ver, déjame tocarlo, que esto es una cama real ¡Aquí ha dormido la reina Sonia! Sí ¡Uh! Estás a gusto, ¿eh? Y esto es una reconstrucción de una cocina del siglo XIX Aquí es donde cocinaban, dejaban sus cacerolas Aquí ponían el pescado y lo aplastaban para hacer el plato tradicional de Noruega, que es la tarta de pescado o un tipo de albóndigas de pescado, Fiske Böller Esto podríamos decir que es el primer lavavajillas que se inventó Aquí se ponían cuchillos y se lavaban dando así a la tuerquecita ¿Que era para lavar cuchillos? Sí, solo para cuchillos, especializado ¡Qué bueno! Y ahora te voy a enseñar una cosa que te va a encantar Este es el primer balcón que se construyó en toda Noruega Y por aquí... ¿En toda Noruega? Sí, y por aquí han saludado los reyes ¡Oh! Esa es la parte que me encanta ¡Teteretete! ¿De verdad? O sea que aquí han salido el rey Harald y la reina Sonia A saludar a los asistentes de sus fiestas o de lo que sea Porque hacen fiestas también en el jardín y ellos salen por aquí, saludan y luego bajan a divertirse Los reyes saludando por el balcón que te he enseñado antes ¡Míralos ahí! Ahí está ¿Pero y la gente puede entrar aquí a pasear su perro? Todo este jardín lo puede disfrutar cualquier persona de aquí La calle de Fargegata, que significa calle de color Pero que todas las casas son de colores Sí ¿Y por qué? Porque en 1860 hubo un incendio muy grande que arrasó todas estas casas Y entonces se reconstruyeron pero con poca gracia porque entonces la gente no tenía dinero Y en 2005 un peluquero dijo Vamos a pintarlas de colores Lo propuso a todos los vecinos y aceptaron Desde entonces todos los negocios han florecido y es una de las calles más particulares de toda la ciudad ¿Cuánto cuesta la cerveza? How much? 100 coronas 100 coronas 12 euros, una cervecita ¡12 euros una cerveza! ¡Qué barbaridad! ¡Chin, chin! Por lo menos que no les quite la sonrisa ¿Tú sales mucho de fiesta? Porque sale carísimo salir de copas Sí Yo es que no soy nada fiestera ¡Ah! Pero sí, es muy caro ¿Volverás a Madrid o no volverás? Pero algún día volveré, seguro ¿Seguro, no? Sí Pues nos veremos allí ¡Gracias, Raluca! ¡Hasta luego! Un saludo a toda mi familia y a mis amigos